No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando en el cerebro, si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mi vida, que viva Durango, que viva Zacatecas. Que viva la costa chica, guerrero hombre, si me gusta. Mucho calor, lo que nunca llegaste a tener, que viva México. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando en el cerebro, si quieres poco más, mi pobre corazón, lo harás mi vida, que viva México. Que viva las mujeres, que viva los hombres. Ah chica. ¡Eso es! Y ahora sí, hombre, no se me pierdan. Y ahora sí, hombre. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando en el cerebro, si quiebras poco más, mi pobre corazón, me estás pegando en el cerebro, si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mi vida, que viva México. Un grito de los solteros Ahí le va chavos Un grito de las solteras No hay muchas Son pocas pero locas Ahí le van Eso es Excel de primo Que viva San Luis Potosí Y eso es hombre Échale primo Échale Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, tubo, ua Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico ¿El primero? ¿Bailamos? Bueno Gracias Muy amable, es que esta pieza ya la tengo dada ¿Bailamos? ¿Cómo? ¿Bailamos? 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 Pues ya, ¿qué? A ver pues Como no soy pajarillo Me quedé pendeja ¿Bailamos? Bueno mi amor, bailamos entre comadres, podamos bailar Ay la que sea mi amor Ay la que sea mi amor ¿No? ¿No? ¿O qué? Vete ¿No? 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 ¿Segundo lugar? ¿No? ¿A él? ¿A él? Y a él Gracias cariño Eres muy amable Yo te voy a dar todo lo que tú ya sabes Entonces con aplausos Vamos a ver quién es primero y segundo lugar ¿Para él? ¿Para él? Bueno pues si ustedes quieren hacer un empate Se van a tener que mochar ¿No? ¿No? ¿Primero y segundo? ¿El primer lugar? ¿El segundo lugar? Para mí los dos son ganadores ¡Ay, perro! ¡Hey! Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Te diste vida mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Yo quiero decirte 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 Cumbia, 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 pava el Suena los tambores Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Y oye Cumbia Cumbia Cumbia